Para qué Para qué seguir si tú ya no me quieres Pasan noches, no me tocas y me duele Sé, terminó nuestro amor Cuántas madrugadas Esperando despierto que me hablaras O que al menos con tus labios me tocarás No hay manera de hacerte feliz Mejor dímelo Dime que tú ya no me quieres Dímelo Que estás cansado De mi amor Que te molestó el corazón Mejor dímelo Porque sé que no quieres Seguir conmigo Dímelo Porque yo no te lo puedo decir Mejor dímelo Oh, oh Tú ya no me quieres Pasan noches, no me tocas y me duele Sé, terminó nuestro amor Cuántas madrugadas Esperando despierto que me hablaras O que al menos con tus labios me tocarás No hay manera de hacerte feliz Mejor dímelo Dime que tú ya no me quieres Dímelo Dímelo Que estás cansado De mi amor Que te molestó el corazón Mejor dímelo Dímelo Porque sé que no quieres seguir conmigo Dímelo Porque yo no te lo puedo decir Mejor dímelo Mejor dímelo Oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina